México es un país sólido, la fortaleza y la dignidad del Estado se sustenta en instituciones arraigadas profundamente en nuestra conciencia colectiva, en su origen popular y probada adopción de servicio. En efecto, nuestras instituciones son expresión del vigor y composición de nuestra propia sociedad. Han surgido, se han desarrollado y evolucionado con ello. Son plurales y diversas. Se han modernizado y se preparan cada día para ser mejores. Prueba indiscutible de este proceso colectivo es el Ejército Mexicano, institución modelo de la que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos, pues han dado muestras inequívocas de lealtad, capacidad, profesionalismo y profundo amor por México. La historia de nuestras Fuerzas Armadas corre en paralelo a la historia nacional. Basta repasar sumeramente el trayecto de nuestro siglo XX para reconocer cómo el Ejército Mexicano ha participado entusiasta y activamente en la construcción del México moderno. Luego del movimiento armado que alentó el principio del sufragio efectivo y no reelección, que apuntó por la reivindicación de los derechos sociales y la igualdad en todos los mexicanos, se impulsó la reconstrucción nacional en la que nuestro Ejército tuvo un papel fundamental. Ahí está como muestra el ejemplo del general Alamar, quien trabajó por el orden, la moralización y educación de las Fuerzas Armadas, contribuyendo decisivamente a la profesionalización e institucionalización del Ejército. En las décadas posteriores, el Ejército mexicano se consolidó como la institución comprometida en la disciplina, la lealtad y el servicio a la patria. Su contribución a la armonía y estabilidad nacionales ha sido inobjetable. Es un Ejército que trabaja incansablemente para la paz. Hoy es un Ejército moderno, capacitado y eficiente. Equipado con tecnología, entrenado en las mejores estrategias militares, forma cuadros profesionales especializados en las más diversas disciplinas que en su ámbito contribuye al desarrollo del país. Es una institución que ha dado cause a la movilidad, no sólo para promover y reconocer a sus mejores elementos, sino para incorporar a un creciente número de mujeres a las tareas sustantivas de la misión que la Constitución y la ley le confieren. Es un Ejército que ha evolucionado y se ha adaptado a la dinámica de nuestros tiempos. Sus planes de defensa nacional están perfectamente definidos, previniendo la defensa de la integridad y soberanía nacionales, pero también el auxilio a la población civil en casos de desastre. En esta tarea de apoyo voluntario, nuestro Ejército se ha ganado el reconocimiento y aprecio de todos los mexicanos, pero también un innegable prestigio internacional. El apoyo a los damnificados por la integración de las Obleas, por las misiones que ha realizado en diversos países de Asia y Latinoamérica, lo ha posicionado como una organización confiable, con capacidad para desplazarse y prestar auxilio ahí donde se presente cualquier tipo de contingencia. En México, sus servicios han sido invaluables en emergencias derivadas de terremotos, incendios, huracanes o inundaciones. En todos los casos, invariablemente el Ejército ha estado cerca de la gente, solidario, dispuesto siempre a ayudar a los mexicanos. Por todos estos motivos y particularmente, porque nuestra entidad ha sido favorecida con la labor comprometida, profesional y eficiente del Ejército mexicano, los mexiquenses estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Y compartimos este día con una fecha especial en nuestro calendario cívico. Quiero por ello aprovechar esta fecha tan significativa para reconocer nuevamente la voluntad, la disposición para el diálogo y la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas con el Gobierno del Estado de México. Con la Secretaría de la Defensa Nacional se concretaron acuerdos que hicieron posible el desarrollo de las modernas instalaciones que aquí en Rayo albergan a la XXII Zona Militar. Estos acuerdos también hicieron posible reubicar el cuartel de Toluca, en cuyo inmueble se construye ya el parque metropolitano de nuestra ciudad capital y que cambiara positivamente y que habrá de cambiar positivamente la calidad de vida de varias familias de mexiquenses. Estas son obras y acciones concretas que están a la vista de todos y que benefician a nuestra población. Por ello expreso mi total agradecimiento por su apoyo y colaboración. Los mexiquenses, insisto, nos sentimos plenamente orgullosos de nuestro Ejército mexicano. Señoras y señores, en el Estado de México tenemos una firme convicción, el respeto y reconocimiento a las instituciones, no se me antece y nos hace ser mejores. Cuando se respeta a las instituciones, se respeta la ley, se facilita el cumplimiento del pacto social y se generan condiciones para la sana convivencia y armonía colectiva. Instituciones como el Ejército mexicano nos inspiran confianza por encima de coyunturas políticas. Nos inspiran esperanza a pesar de las adversidades. Reiteran nuestro orgullo y amor por México en su futuro y en su capacidad para salir adelante. Nuestro Ejército es ejemplo permanente de trabajo y disciplina. Demuestra que más allá de intereses particulares o de grupo, siempre debe prevalecer el interés general. Ustedes, integrantes del Ejército mexicano, mujeres y hombres comprometidos, han estado a la altura de las circunstancias y de los desafíos que les ha tocado vivir. Reconocemos su profesionalismo e integridad. Lamentamos sus bajas y aplaudimos su actitud valiente y responsable en las tareas que les han sido asignadas en materia de seguridad nacionales que han sido asignadas en materia de seguridad nacional. Cuentan con nuestro apoyo y solidaridad, con todo nuestro respeto y admiración. Estoy convencido, el Ejército es el custodio de la paz, la tranquilidad, la integridad y la seguridad nacional. Con el Ejército mexicano tenemos un futuro cierto. Con nuestro Ejército mexicano, México consolidará la senda de la paz, el desarrollo y el bienestar que todos deseamos para este gran país. Mi reconocimiento en nombre de los mexiquenses y del gobierno del Estado y felicitación a cada uno de ustedes. Felicidades al Ejército mexicano en este su día. Muchas gracias. 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 Gracias.